Acabo de llegar acá, a un lugar, he visto acá un lugar donde hay una bandera, voy a preguntar si es que venden petróleo, porque en el camino también meten, así, este, algunos, algunas casas, creo que sí, así me han dateado, vamos a ver si es cierto, ya, voy a preguntar aquí, voy a darme la vuelta, y, este, a ver si es cierto lo que dice. Hola, buenos días, ¿vende petróleo? ¿Petróleo vendes? ¿Cuánto tienes y cuánto está también, güey? 73, ¿cuánto vende? Buenos días, caballero, soy trampolín perú. ¿Cuánto tienes? Tengo también una latita, ¿cuánto tienes? Mucha, güey, qué lejos para vos. ¿Pero cuánto me dejas a la tita? ¿Cuánto me tiene que salir? 5. ¿Cuánto me lo dejas? ¿Así? 70, alrededor de 2 cabeo. ¿Ahorita? No me gasto en nada, yo. No me gasto en nada. ¿A cuánto pesa el anormal? A 70 por ahí. Mucha, dos poquitos. ¿Cuál es el grifo? 16. 17. Depende del grifo. Yo he comprado saliendo de Chiclayo a 16. No, 16.90. ¿Está bien? Sí. A ver, cinco galones. ¿Cuál sería? 72. 72. Pero bien, eso sí me va bien topado. Pero bien topadito. Que a veces también engañan. No le echan a nada o algo. No, 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 no. Dame ese trabajo. Yo tengo que llenar un bagajito. Yo les digo bien un servito, ¿ya? Buenos días, señora.